Estamos haciendo justicia social, empezamos a escudriñar de dónde podíamos alargar, estirar el presupuesto y hoy estoy anunciando que se están destinando más de 230 millones de bolívares para poder compensar las deudas que el Ejecutivo Regional ha venido adquiriendo a razón de la vulneración de los contratos colectivos que se ha direccionado desde el Ejecutivo Nacional por orden directa de la vocería del Presidente de la República. Que ya hemos aprobado los recursos para pagar el último incremento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional que corresponde a 4.500 soberanos para aumentar las primas que se han venido vulnerando desde el mes de agosto y nosotros hoy estamos compensándolas. Las prestaciones sociales que están en mora en todos los entes de la Administración Central y descentralizada. ¡Gracias!